Varios acumulados de lluvias se registraron en algunos puntos del país, siendo Puerto Barrios, Esquipulas y Cobán. Según reportó Lindsay Boome, el sistema de alta presión disminuye gradualmente, por lo que se pueden presenciar lluvias en las próximas horas, sobre la región Franja Transversal del Norte y zonas montañosas de Valles de Oriente. Agregan que el viento continuará ligero ocasionalmente moderado, sin embargo, no se descartan lluvias dispersas de corta duración con actividad eléctrica sobre la región de Boca Costa. Policiones son asociadas y aún favorecidas por la influencia del sistema de alta presión sobre el país, el cual ha empezado a disminuir gradualmente, por lo que para el día de hoy continuará la presencia de abundante nubosidad alternando con nubosidad dispersa en regiones del norte hasta el centro del país. Continuarán las condiciones de ambiente cálido hacia el sur del territorio, así como la posibilidad de chopiznas y lluvias, principalmente sobre la Franja Transversal del Norte, sin descartar lluvias convectivas hacia la parte de cadena volcánica, las cuales podrían estar acompañadas de actividad eléctrica. Según el INSIBUME, la temperatura para algunos departamentos está de la siguiente manera. Guatemala, 14 grados mínimo 25 máximo. Huehuetenango, 11 grados mínimo 26 máximo. Retaluleu, 21 grados mínimo 35 máximo. Poptumpetén, 19 grados mínimo 26 grados máximo. Las Vegas y Zaval, 19 grados mínimo 27 grados máximo. Y Nevajquiché, 11 grados mínimo 24 máximo.